¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, familiares de tres jóvenes desaparecidos en el puerto de Tampico, el pasado 2 de diciembre del año 2022, han intensificado la búsqueda. Mediante la pega de folletos en los postes y espacios públicos del sur de Tamaulipas, claman ayuda para poder encontrar a Jorge Alberto Encina Romo, de 43 años de edad, Juan Manuel Torres Muñoz, de 33 años, y Luis Guillermo Garza Salazar, de 26 años de edad, quienes son originarios de Guadalupe, Pesquería y Cadereyta, en el estado de Nuevo León. Él desapareció el día 2 de diciembre y lo estamos buscando porque ya tenemos un año, casi cinco meses que estamos buscándolo a él y a sus amigos, son otros dos compañeros que desaparecieron juntos los tres. Queremos pedirle su apoyo, de cualquier persona que sepa algo, que haya visto algo, que no nos digan a nosotros, que se comuniquen a los números que vienen aquí anónimamente, o sea, nosotros no queremos culpables, no queremos problemas con nadie, simplemente los queremos encontrar. Se ofrece una recompensa de hasta 250 mil pesos. a quién o quiénes aporten información veraz y útil que los lleve a su localización. No buscamos culpables, solamente queremos encontrarlos. Nos falta un pedazo de nuestro corazón, nos queremos con nosotros. Sus hijos están sufriendo mucho por ellos. ¿Va a intensificar la búsqueda aquí en el mundo? Claro que sí, o sea, ya no es la primera vez, ya hemos venido muchas veces y no tenemos ninguna noticia nueva, no tenemos nada nuevo. Entonces queremos saber algo ya, ya es mucho este martirio, este dolor que traemos en nuestro corazón, de no saber de ellos, de un pedazo que nos falta, que no estamos completas. Sus familiares refieren que viajaron desde el estado de Nuevo León con intenciones de vacacionar en Tampico. Salieron de Monterrey el 29 de noviembre y el 2 de diciembre perdieron comunicación con ellos. Aparentemente fueron asaltados y despojados de un vehículo con placas SHX-625A, cuya unidad tampoco aparece y tienen fe en poder encontrarlos en esta región del sur de Tamaulipas. Venimos a buscar a nuestros hijos, ¿verdad? No queremos culpables, como dicen las demás compañeras, queremos respuesta del pueblo de aquí, ¿verdad? Que se pongan la mano en el corazón, así como nos pasa a nosotros, puede pasar a ellos, ¿verdad? Que se pongan la mano en el corazón y nos hagan una llamada anónima pudiendo saber dónde están nuestros hijos, ¿verdad? Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿verdad? Ni uno más, como dice siempre, ¿verdad? Ni uno más, que queden en su conciencia a sus personas que se los llevaron, ¿verdad? Ellos tienen familias, tienen madres, tienen hijos y no queremos que les pase lo mismo, así que los queremos de regreso en casa. ¿Tienen fe ustedes? Claro que sí, la fe y la esperanza la tenemos, ¿verdad? Y esa es la que nos sostiene de pie todavía. Aseguran que no van a descansar hasta poder dar con el paradero de sus familiares, por lo que han intensificado la búsqueda en Tampico, Madero y Altamira, siendo acompañados por la Fiscalía de Tamaulipas. Con edición de Julio Martínez, Telediario, Reinaldo Gutiérrez.